saludos comunidad querida espero y tengan un día genial si estás viendo este vídeo significa que estás en el canal correcto dale like comenta y activa la campana para recibir todas las noticias acerca de este gran deporte como bien todos sabemos el plan de canelo álvarez este año es conseguir todos los títulos del peso super mediano y el único oponente que queda en la categoría a vencer es calef plan quien ostenta el único cinturón que le falta al mexicano el de la fib de las 168 libras de ganar canelo sería el primero o segundo latino en conquistar todos los cinturones en una sola división algo que ningún boxeador latino pudo hacer en toda la historia por supuesto depende del resultado de este mes entre brian castaño y germen charlo quienes disputarán todos los cintos de las 154 libras canelo y su equipo son muy 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 inteligentes y pusieron dos planes en marcha en donde salen beneficiados en ambos como bien sabemos calef plan está pidiendo aproximadamente 10 millones de dólares para pelear ante canelo una suma que es una burla para cualquier conocedor promedio de este deporte dado que es un boxeador sumamente inferior y no tiene ninguna victoria trascendente en su carrera aparte de tener muy poca pegada lo que lo vuelve una presa más para el mexicano las negociaciones para este servidor ya están más que resueltas es decir el mexicano y su equipo para mí han puesto una oferta formal arriba de la mesa seguramente plan y su equipo no estén de acuerdo con esta oferta imaginaria la cual para mí ronda entre los 3 y 5 millones de dólares como mucho el tiempo corre para el estadounidense quien seguramente tomará la oferta a última hora es decir en esta o la semana siguiente esa es la primera opción jugar con la desesperación del oponente para que tome una decisión de inmediato y le dé un poco de suspenso a toda esta historia por otro lado canelo álvarez tiene algo más grande en mente en el caso de que se tarda un poco más esto y no se lleve un acuerdo el mexicano y su equipo tienen otro partido bueno en mente el cual dejará a más de uno con la boca abierta artur beterville o incluso dimitri bivol pero vamos por partes por un lado el que más se acerca por un tema de televisora e interés es bivol actual campeón amv semi pesado el ruso tiene 18 victorias 0 derrotas al igual que empates y 11 knockouts a su favor su estilo no es peligroso es un boxeador un poco tibio para la corta distancia pero se adapta a cualquier tipo de combate dimitri bivol es peligroso en la larga boxea muy bien pero en su última pelea mayo de este año se lo vio en problemas ante un oponente sumamente inferior el ruso ganó las tarjetas aunque dejó una imagen un poco amarga el plus de bivol para que sea el próximo oponente de canelo es la televisora está con dazón lo cual se hace muy fácil para llevar a cabo y lo segundo es que el europeo está dispuesto a lo que sea con tal de enfrentar al boxeador mexicano es decir no tienes problemas ni para bajar a 168 libras quiere a canelo y muchos sabemos que lo económico tiene que ver y es fundamental es posible que esta pelea se dé en septiembre en el caso de que plan no se baje del caballo con su oferta por otro lado el otro ruso es el más peligroso artur tiene un porcentaje de knockout del 100% es decir donde pega hace daño canelo y su equipo lo han mencionado pero para septiembre no se dará y les voy a explicar los motivos y ojalá que me confunda y se dé en el año 2018 el ruso radicado en canada firmó contrato con top rank promotora liderada por bob arum y actualmente se maneja de una forma un poco hostil con las demás compañías lo cual complicaría muchísimo las negociaciones aparte de que ya estamos a dos meses de la próxima pelea de saúl álvarez y prácticamente no hay margen para llevar a cabo una pelea de esta envergadura por otro lado canelo ha estado peleando en 168 libras y ha cedido algunas ventajas físicas pero la realidad es que el mexicano no está para subir de peso tan bruscamente para regalar ventaja ante un boxeador que tiene 16 peleas con 16 knockouts y retiró recientemente a un boxeador mandándolo al hospital cuando el mexicano subió de peso ante serguei kovalef sabía que regalaba ventaja y en el combate se vieron las diferencias físicas un kovalef que boxeaba a la distancia y conectaba canelo y eso que solamente tiraba el jab y alguna que otra combinación después de ese gran knockout que le propinó el oriundo de guadalajara jalisco méxico decidió bajar a las 168 libras categoría que le queda bastante cómoda creo y sostengo que este plan de canelo el de jugar con el tiempo le puede salir bien y podremos verlo en septiembre ante kalef plant pero en el caso de que no el tapatío tiene la oportunidad de conquistar otro título en las 175 libras ante dimitri vivol quien seguramente agarraría la primera oferta que le ponen arriba de la mesa ahora bien amigos a ustedes les gustaría ver a canelo álvarez haciendo historia ante plant o un duelo ante vivol en septiembre y Gracias por ver el video.